No encontré a Sedge, honestamente estaba súper triste porque yo sí pensé que iba a tener el chance de tomarme una foto con él, platicar con él, pero bueno, ni modo. Quedamos pendientes con esa misión y el día que suceda, ustedes van a estar ahí porque yo sé que se va a dar. No sé cómo, no sé cuándo, pero las energías me lo dicen, ¿ok? Ok, amigos, hoy puede lucir como un día normal, pero hoy no es un día normal. Hoy es el día donde finalmente conoceré a Sedge. La situación es que me acosté tipo ocho y pico de la mañana editando, me levanté como tipo tres y pico porque teníamos pendientes este compromiso, o sea, hizo unas cinco de la tarde y yo tenía que estar a las cinco conociendo a Sedge. Estoy así nerviosa, amigos, quiero hacer un video cómico con él, pero ahorita en el carro voy a ir craneando, basado en la vida real, de que la Kimberly es una súper mega fan de Sedge y entonces ella pues quiere simplemente estar con él, o sea, como ser parte de su team. Y la cosa es que el man anda buscando un corista, entonces de que él se dé cuenta de que esta man no sabe cantar, pero que es una súper mega fan obsesionada y ya como que le da miedito y la quiere correr. O sea, básicamente es lo que me va a pasar a mí ahora. Es un problema. Sedge, I love you. Don't copyright me, Sedge, please. Ok, amigos, me toca ir ahora a Windward. Ahorita el tráfico a las cinco de la tarde saliendo de mi casa, ay, joder, puta. Es el mejor tráfico que hay en la historia, así que me tengo que preparar para lo peor. O sea, yo espero que no me vayan a decir algo como, ya no se puede hacer nada porque me puedo morir. Honestamente, no sé si él va a querer hacer este video, yo asumo que sí. Ustedes saben que la Kimberly ya ha colaborado con otros reggaetoneros y artistas urbanos también, así que tener a Sedge en la lista es, wow, algo grande. Miren, este maquillaje también me lo hice tan rápido. O sea, mi foto con Sedge, like, esto es lo que me hice hoy. Y nada, este es mi look también. Ando la gorra aquí de la Kimberly, andamos snapback de catracha. En el website las tenemos, así que, bueno, visiten Shop Lipstick Fables. Si les interesa, tenemos dad hats, snapbacks, hoodies, etcétera, etcétera. Estoy emocionada. Tenemos aquí una paisana que huele a Sedge 24. Caroline, ¿cómo estás? Bien, amigos. Bien, gracias a Caroline estoy aquí, no lo puedo creer. Esta es la segunda vez, de hecho, la primera vez que hicimos con Felipe. ¿Cuándo va a salir eso el podcast? Un par de semanas. Un par de semanas. Así que, bueno, este, ya lo vimos, de hecho, ya lo vi por allá. Ah, no, ahí estamos. Ok, estamos ahorita en Rich Music. ¿Y aquí qué es lo que tienen entonces todos los estudios? Aquí están los estudios de Rich Music, donde los artistas graban. Ok. Tenemos departamento como Play Digital, tenemos departamento de Cinema, que hacen los music videos. Ok. Tenemos todo el marketing y el social live team, que se encargan a hacer todo el marketing de la música y de los medios. Así que, todo el behind the scenes, como la magia. Aquí es. Aquí es la casa de Rich Music, donde somos artistas y todo lo que tiene que ver con la música. Bueno, ya lo sale de yo. Hola, lo traté de usted y yo. Hola, ¿cómo está? Bueno, mira, mira, aquí hay otro acá atrás, ¿no? Ahí está, sí. Pónganse paisano. Díbelo, díbelo. ¿Cómo estamos? Paisano de tu parte. Bendiciones. Dígale. Vos es el Edu, ¿verdad? Sí, de tu. Yo soy de Tabula B. Eh, Tabula B. Tabula B con Mayagua. Saludos a todos. Bueno, pues, vamos entonces ahora. Está bien. Oh, so nice. Ay, amigos, les tengo que enseñar esto. Está súper bonito. ¿Qué artistas han estado aquí? Todo el mundo, ¿verdad? Con Elena, con Farruko. ¿Quién fue el último que estuvo en esta semana? El último en esta semana, Justin Killers. Justin Killers, sí. Wow. Y se ha hecho ahora que viene a trabajar. Aparte de ellos, Lunay, Don Omar, los productores Tiny, Three Jedi. Todo, todo el mundo. Maluma, J Balvin. Claro. Farruko. Paisano, ¿y usted cómo hizo para estar aquí? Porque yo creo que mucha gente a lo mejor va a decir, yo quiero ser como el paisano que está aquí. Oh, pues, trabajando, imagínate. Trabajando duro, ¿verdad? Trabajando duro, dedicándole mucho tiempo a la música. Qué bien. Poco a poco se dan las cosas si no se las propone. Eso, amen, amen. ¿Usted nació allá? No, sí, yo nací en Honduras. Miren, el paisano, ¿eh? Eso. Le debo la gorra de catracho. Honduran Power, sí, le debo la gorra de catracho. Anda ahorita una, pero está ahí esa catracha. Entonces, next time, next time. Le fallé, le fallé. Bueno, amigo, estoy emocionada y nerviosa. La verdad que yo he estado con esto ya demasiado tiempo. Estoy segura de que Sech más de alguna vez ha visto. ¿Quién le lleva las cuentas a Sech? Su social media. Eso es el marketing, sí. Eso es el social media. ¿Entonces no es él? No, es no es él. Él tiene acceso, pero normalmente lo van a dejar. Una vez le dejé un comentario que le decía a Sech, si sos real, dale like a este comentario. Y Sech o alguien más se lo dio. Sí. Pero decía a Sech. A lo mejor fue él. A lo mejor fue él. Bueno, amigos, este, nada. Vamos a prepararnos, a ponernos... A ver cuando grabamos tú el tema, tú y yo. Sí, a ver cuando grabamos. Vamos a hacer el próximo tema a nosotros. Aquí, aquí. Ah, ya me pega a mí parte de Rich Music. Sech, yo quiero que sepas que yo te amo. O sea, yo estoy que te doy un pico aquí donde me ves. Pero, vos no querés como conocerme más, vos sabés, en esas canciones todo romántico que te te das, así. Como que, conocernos más profundamente. No, no me gusta. Let me say it again. Mira, espérate. Esa risa de nervio. Sí, esa risa de nervio, sí. No, es que de verdad yo te amo, vos. Es pasas que es broma. Bueno, mira. Sí estoy bien, pero lo malo es que a veces me siento como... ¡Pues puto! No, perdón. Sí, no, sí, no, sí, no, sí. ¡Dar! Ok. Ahora sí, Sech, me vas a humillar ahorita. No, vos sabés, yo estoy bien. Lo malo es que a veces me siento como... Miss Lonely, así solita. Sácame. O sea, te juré de sacar. Ajá, ok. No, hombre, tú no estás por esto en la base, así que no puedo. ¿Cómo así? No puedo, no puedo. Seguridad, seguridad. ¿Qué es seguridad? Seguridad, por favor. No, pero oíme, yo no soy un boomerang. A mí no me estás tirando, yo no regreso. ¡La cagaste! ¡La cagaste, Sech! ¡La cagaste! ¡Pero te amo siempre! ¡Qué locura! ¡Me sacaste en serio, Paisa! ¡No, no, no! ¡No fue de ahí, va! ¡Me sacó en serio, hijo de puta! ¡Vámonos! ¡La cagaste, Sech! ¡La cagaste! ¡La cagaste! ¡Te odio, pero te amo siempre! ¡No, Dios, no te amo! ¡Adiós, adiós, adiós! Sueño hecho realidad. Aquí estoy con Sech. ¿Cómo están? Un saludo a mi gente de Honduras. Lo amo mucho de todo corazón de parte de Sech. No te dieron baleadas allá, ¿verdad? No, pero... Pero bueno, aquí yo te puedo invitar, si querés. El beso que me hiciste en antes me ayudó. ¡Ay, qué mentira! Oiga, que falta de respeto. Vamos, pues entonces el lío va a ser el tour. El tour guide. Tour guide. Si comenzamos por aquí... Aquí en Rich Music. Vamos, vamos. Mira, aquí tenemos a la cocina, le damos a Tony Sushi. La parte más importante, ¿verdad? ¡Hola! Me voy a dar un poquito de sushi. Uy, qué rico. Entonces se hacen toda la especialidad. Ajá. O sea, que siempre tienen gente aquí cocinando. Sí. Mira, si yo tuviera muchos billetes, sería lo primero que haría. Sí, alguien que me cocine. 24-7. Sigamos. Lo que es... Call it E.T. Oh, aquí está la paisana otra vez. Comiendo escondida, ¿viste? Te agarramos. Sí, ¿viste? ¿Sabes qué pasa? Que es que tenía unas baleadas escondidas y le da pena, no quiere comer sushi. Tú me lavarías enfrente. No me guardaste un pedazo. Me agarraron comiendo, literalmente. Sí. Bueno, y por acá, donde te tuvimos la semana pasada, el podcast. Ok. Bueno, los diferentes segmentos que tiene. Sí, aquí estuvimos, aquí con este Luis Felipe. Con Luis Felipe, correcto. ¿Y por qué le pusieron de Alexito? ¿Por qué es de Alex? Él es de... El alien representa a Alex. Oh, cuando él no está aquí. Exacto, eso a veces lo llevamos también los videos, lo que sé, cuando se toma fotos con él y todo. Ah, bueno, ya voy a decir. Tiene como unos 10 mil seguidores. Ah, sí. Y tiene su propio estilista también. Oh, ok. Entonces hay que etiquetarlo. Hay que etiquetarlo. Sí, sí, tagging. Aquí hacemos el espacio donde también hacemos videos con la sidewall. Perfecto. Hemos hecho varios videos. Boomerangs o cosas así. Boomerangs, exacto. Aquí es la sala de conferencia. Donde hacemos las reuniones. Aquí es donde están los negocios. Donde hacemos los negocios. El dinero, el billete. ¿Dónde hacemos el billete? El pisto, el pisto. El pisto, el pisto. Ajá. Por este lado tenemos la oficina del marketing. Tenemos a Manny. Hola, Manny. Hola, Chasua. ¿Qué tal? Aquí tenemos a Dani. Hola, hola, cámara. Hola, cámara. Hola, cámara. Están trabajando ahora los muchachos. Hola, hola, hola. Estamos pretendiendo que estamos trabajando. Oh, ok. Continúe pretendiendo. Continúe pretendiendo. Nos vemos bien, nos vemos bien. ¿La están haciendo bien? Nos ha ocupado. Así es, así es. Ajá, sí. Póngase otra vez. Rewind. Corte, edite, cut. Wow, ¿y eso qué son? Ah, de los clásicos. Tienen la movie. ¿Vos te acordás cuál fue el primer tuyo que tuviste? Ya te voy a decir cuál. Yo creo que uno de los primeros míos pudo haber sido como el Rey León. No sé, ¿te acordás vos? Nunca tuve. Nunca tuve. Nunca tuve, yo casetera. Fui pobre, siempre he sido pobre. Tienes el basketball court. Sí. ¿Y la de fútbol, paisano, qué pasó ahí? También lo tenemos, los marquitos para ponerlo. Uy, bueno. Jugamos béisbol también. También. Gol. Bueno, cuando quieras nos echamos una potra. Seguro, seguro que sí. Bueno, amigos, está súper bonito. De verdad que la decoración está bien noventera. Tiene mucha razón los colores, pero da un buen vibe como de, no sé, uno como en el workplace donde uno está trabajando, que la creatividad fluya y que todo salga bien. De los cassettes, como esta ya era los videocassettes. Ah, y acá son cassettes. Oh, my God, qué cool. Eso es increíble. ¿Vos viste quién asambló esto? Yo. ¿Cómo? Yo hice los videocassettes. Hice este, hice este. Oíme, entonces, ¿cuándo vas a ir a ayudarnos allá al estudio? Ya tenemos que invitarte. Tienes que hablar conmigo. No me lo he invitado, tienes que decirme. Te tengo que decir. Súper bien. Y viste, aquí están los, los, los vinyls. Los vinyls, sí. Sí, súper. Todos tienen su, también, sus respectivos CD. También. Ah, bueno. Qué súper. Y ahí ya tenemos el de los CDs. Ok. ¿Cuánto tiempo te tomó estar instalando cada pared? Uf. Mira, por ejemplo, esta pone, fue como tres días. Ay, estos son. Oh, my God. Estos son actuales CDs. Sí. ¿Te acordás cuál fue tu primer CD? Me acuerdo el de Chesina. De Chesina. El vestuario. Ah, bueno. No tenemos todo el tipo de vestuario para los artistas. Estos son cosas como, cosas que, coming up. Sí, como la vestimenta de Sech, la de Kila, la de Alex. Esté presentando una de Sech. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, aquí usan de todo. Mira, esta aquí dice Sech. Ah, sí. Ve, esto es lo que se va a llevar. Mira, este es el flow de Sech. Este es exclusivo, ustedes, Behind the Seas. Oh, I love this color. Por ejemplo, aquí tenemos más. Aquí está, la de Alex. ¿Ellos tienen un stylist cada semana que les deja cosas? Sí, Norma. Norma, la estilista que está con nosotros. Ella viste a muchos artistas, Parruco, Zion e Lennox. Excelente. Y ahora aquí estamos con los muchachos. Mira, la exe. Este fue un video que viene, la de Kiles. Kiles. La de Faye. I love it. Viene la de Zion. Sí. One, the ten shoes. Este es de los comic books. Oh, ah, ok. Este es Squid, nuestro director. Hola. Tu camarada director. Gracias a ti. Hannah. Hola. Sí, lo vi la vez pasada. Y ves, por aquí hicimos, hice lo que es, este, lo que son los comic books. Ah, sí. Ajá. Qué excelente. ¿Quieres más? Exacto, le puse un vibe más. Sí. Ves, cuando pasas por acá, ya este es otro mundo. Ya, aquí pasan otras situaciones, otras cosas. Otras cosas. La maña comienza ya para acá también. Ah, bueno. Y mira la pintura de Alex. Ah, mira. Súper. ¿Y qué artista lo hizo? Eso lo hizo Tattoo Baby. Tattoo Baby. Mmm. Súper, súper. Tattoo Baby. Y bien, te muestro el otro estudio. Ajá. Este es otro de los cuartos. Este es más chiquitito. Este es el mediano, por decirlo así. Ah, ok, ok, ok. Aquí le gustó el estudio de Flow. Dime, a los Flow le gusta trabajar. Ah, este es el que le gusta trabajar a él. Aquí están, sí, son también muchos temas de Farruko, del álbum Gangale. Ah, también. Varios, exacto. Ah, ok. Ah, sí, este sí es chiquito. Este es el chiquito. Sí, este sí es más chiquito. Ok. Me gusta que este sea más fácil. Pero muy bon... Sí, ¿verdad? Te iba a decir que a pesar de que es pequeño, siempre tiene un vibe muy bonito. Este es un contenedor, un contenedor. ¿Oh, for real? Ya. Ya me enseñaste todos los rincones. Bienvenida. Bienvenida, gracias. Y vamos a hacer el próximo palo tuyo. Gracias. El estudio que tú quieras. Hacemos ahí una rolita. Exacto. Bueno, amigos, no lo puedo creer todavía. Los estudios están ahí atrás. Solo me adelanté un poquito. Espero que el video haya salido bien, que se haya grabado bien, que no haya pasado ningún error porque me puedo morir. Pero bueno, la verdad que ya, yo sabía que algún momento, yo lo dije, yo fui a una Walter Mercado y lo dije, algún día se va a dar y lo voy a conocer. Y se dio y lo conocí. Y no solamente lo conocí, grabamos video y todo. Así que, pues nada, estoy emocionada en ir a editar este video. Voy a tratar de subirlo hoy mismo. Ya ahorita son como tipo siete y pico por ahí. Sí, son como las siete, ¿ya? Quiero ir a comprarme unas hamburguesas. Les voy a enseñar. I guess this is a vlog. Les voy a enseñar. Y pues nada, amigos, eso es todo. Gracias a Caroline por haberme dado la oportunidad de conocer a Setch. Y pues nada, no sé, no sé qué más decirles. Sinceramente que me pareció muy tranquilo, muy chill. Él estaba como en su mundo, ¿verdad? Como que él yo creo que todavía a lo mejor no entenderá el nivel de fama que tiene. O a lo mejor sí entiende, pero él pues decide ser tranquilo y normal. Ok, amigos, eso es todo por ahora. No mentira, les voy a enseñar la hamburguesa. No me despido. Dos mil años más tarde. Aquí está la hamburguesa y a Jorge le pegó su buena mordida. Son de la múm, ¿verdad? Son rápidos. Y también pedimos un salchipapas. Jorge me está preguntando si es verdad que le di un beso a Setch. ¿Está celosísimo? Yo, yo no, yo. Yo no le preguntaba. Pero no, no le di un beso. ¿Nos sabe? No, pero si le dice así, para el video si le dice así. Ay, oye. ¿Qué puedo hacer porno? Amigos, eso es todo por ahora. Ya saben, suscríbanse a este canal si no lo han hecho. De verdad, estoy emocionada que lo conocí. Finalmente, un artista que me gusta su música, me gusta su letra, me gusta todo de él en cuanto a su arte musical. Su arte musical, me alegra mucho porque es de que es panameño y que está ahí sobresaliendo. Así que, pues nada, esperamos. Esta no sea la última vez que lo vea. Me falta verlo en concierto, baby. Claro. Falta eso. Así que yo le dije, al final me despedí, ¿saben qué le dije? Setch, cuando te hagas más famoso, después no vayas a ser como que no me conoces. Me saludas, le digo. Y solo se rió. He's like. Pero bueno, amigos, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Ya saben, suscríbanse, denle like si les gustó. Y bueno, nos veremos en la próxima. Amén su vida y amén el vivir. Chao.